En el programa de 65 y más, en la Secretaría de Bienestar, nos dijeron que el mes de agosto nos estarían entregando la tarjeta para depositar hasta este momento. No nos han dado respuesta. Habrá alguien que nos pueda dar alguna información para saber por qué tarda tanto. Agradezco, me dicen, agradezco de antemano su apoyo para obtener esta información. Que tenga un excelente día, licenciado Peña. Soy la señora Sara León, como siempre. Paso el reporte, se lo turnamos a la doctora Rocio Peniche, ahí en la Secretaría de la Delegación de Bienestar. Y a ver si nos da respuesta, mija Lucía, a la brevedad, por favor, con mucho gusto. Gracias, señora Sara León. Me dicen también, esperando que, en otro comentario, esperando que el mantenimiento que le están dando a las paradas de camión en pie de la cuesta se respeten. Y que no haya vandalismo y las estén monitoreando de manera regular. Que tengan todos un excelente martes. Paso el comentario, paso el reporte. Y también gracias por estar con nosotros, Lucerito Santana. Me dice, para el día de hoy, es importante que cada uno de nuestros movimientos, de nuestras acciones, de nuestros actos, tengan que ver necesariamente, sustancialmente, con el sentido humano de nuestra vida. Momentos difíciles, tenemos todos los momentos difíciles. Bueno, vienen regularmente todos los días, pero tenemos que animarnos para seguir adelante, siempre con dignidad y orgullo para no dejarnos vencer. Gracias, mi querida. Lucerito Santana, te mando abrazos, saludos. Don Javier Rangel, buen día. Denuncio lo siguiente. En el Hospital General Regional número uno del Seguro Social, me mandaron al dermatólogo al ir a hacer mi cita. Se me informa que no hay dermatólogo, ya que llegó la cita, ¿no? Ya que llegó la fecha, no hay dermatólogo que vaya al trabajo social. Me ayudan a hacer otra cita para el dermatólogo en el Hospital General Regional, pero en el número dos, en La Pradera, en el otro hospital. Me informan que hay varias especialidades que no hay en el Hospital General Regional número uno, solo en el Hospital General Regional número dos. Parece que no, que no creo un nuevo, que no se creó un nuevo hospital. Pues se están desvalijando, están desvalijando literalmente al Hospital General número uno. Soy de la tercera edad, vivo en el centro histórico. Además, los problemas de embotellamiento, como el Hospital General Regional número uno, deben tener todas las especialidades, ¿no cree usted? Agradezco su atención, me dice Don Javier Rangel, muy amable, gracias Don Javier. Le mando un abrazo, le mando saludos y gracias también por la confianza. A las siete de la mañana con catorce minutos. Tengo más comentarios, pero bueno, saludos nada más a Margarita Doña Margarita Moreno, que también nos hace favor de sintonizar. Nosotros vamos a platicar con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac, también con Laura Garibay, directora del Sistema Municipal DIFE en Querétaro. Y más tarde, a las ocho de la mañana, con la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín. Como siempre, muy amable, gracias. Bueno, comienzo además con la información en la que señaló ayer el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, que, bueno, estará viajando a Nueva York, donde desde Querétaro, y además representando a Querétaro, participará en la Semana del Clima. Una invitación que fue hecha a nueve estados de todo el mundo y que destaca, destaca ahí el llamado que se ha hecho a Querétaro. Deben interesarse también en conocer lo que se ha logrado, lo que se ha obtenido desde el estado de Querétaro para la preservación del medio ambiente, tanto en la Agenda 2030, como también en lo que tiene que ver ya con los parámetros del 2050. Andrea Martínez tiene los detalles. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, anunció que viajará a Nueva York, en donde Querétaro participará en la Semana del Clima. Destacó que esta invitación fue hecha a nueve estados de todo el mundo, entre los que se encuentran California, algunos de Europa y Querétaro. Indicó que este llamado se debe al interés de conocer lo que se hace en la entidad para la preservación del medio ambiente, tanto para el 2030 como para el 2050. Bueno, esta invitación fue hecha para nueve estados de todo el mundo. El ministerio está California, algunos de Europa, pero creo que para Querétaro es muy importante, si fuimos invitados por el secretario general de la ONU, que es tan importante, en algo que debe ser también, queremos defender para las de los querétaroes, que es el medio ambiente, que es nuestro, no queremos ser un México pequeño, queremos estar haciendo lo que debemos estar haciendo desde ahorita, y por lo que tengo entendido, también el que mando al frente, es que llamó mucho la atención todas las acciones que estamos haciendo para el 2030, para el 2050, sobre todo con estos bonos de cargos que sacamos hasta el año pasado, y creo que es muy importante participar de lo que se hace en el nivel mundial. Curi González se dijo comprometido a atender el tema del clima en beneficio de los querétanos, y que Querétaro se mantenga como un estado sustentable. El mandatario estatal recordó que la presentación de las nuevas unidades del transporte público se aplazó por este viaje a Nueva York, que inicia este martes y concluye este jueves. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias a Andrea Martínez, colega reportera profesional, y bueno, pues así lo señalaba el gobernador a propósito de lo que hay que dar a conocer en el desarrollo sustentable, en la Agenda 2030, en la Agenda también y los pendientes 2050 que van definiendo y que van planteando desde la perspectiva del gobierno del Estado, incorporando, decía también Curi González el día de ayer en esta conversación con los medios de comunicación, pues a los 18 municipios y cada uno empujando, empujando en esta misma propuesta que ha distinguido ya a nivel nacional al Estado de Querétaro para que sea invitado por la Organización de las Naciones Unidas a hablar un poquito de lo que se está haciendo, de lo que se está realizando, de lo que se está logrando aquí en el Estado de Querétaro. Gracias, son las 7 de la mañana con 17 minutos. El otro tema también importante, el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría, reveló que luego de realizar cerca de 20 cateos en los municipios del Marqués, Corregidora y Querétaro, ya están detenidos los presuntos responsables del homicidio de los dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro que fueron asesinados el pasado 5 de septiembre aquí en la capital queretana. También mi compañera Andrea Martínez tiene los detalles. Ya se encuentran detenidos los responsables del homicidio de los dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, reportó el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo. Destacó que esto se logró luego de llevar a cabo cerca de 20 cateos en los municipios del Marqués, Corregidora y Querétaro. Sostuvo que en dichos aseguramientos fueron detenidas más de dos personas. También se decomisó droga y algunas armas de fuego en los domicilios. En ese sentido recalcó que con estas detenciones queda esclarecido este doble homicidio que se registró mientras los policías custodiaban un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República en Lomas de Casablanca. Mira, hicimos 20 cateos el día de hoy, por la madrugada. Es más, apenas están concluyendo todos estos cateos. Sí hay varios detenidos, hay algunas armas, hay drogas aseguradas. Pero lo que más nos importaba, por supuesto, era el esclarecimiento del doble homicidio que sufrieron los compañeros policías. Y me parece que derivado de los actos de investigación que el día de hoy se realizan, queda esclarecido este tema. Alejandro Echeverría puntualizó que los detenidos se encuentran en la Fiscalía General del Estado y en las próximas horas serán vinculados a proceso por el delito de homicidio de los dos elementos policíacos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias. Sobre este mismo tema, cuando son las 7 de la mañana con 19 minutos, también le comento a usted del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, señaló que se tiene confianza en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que como usted sabe es autónoma, sobre la detención de los implicados en los homicidios de los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que fallecieron en cumplimiento de su deber el pasado 5 de septiembre. Afirmó el alcalde que continuarán trabajando de manera conjunta en la preparación, también en la capacitación, en la formación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para poder ofrecer mejor servicio a la sociedad queretana. Así lo refirió el alcalde Luis Nava Guerrero. Se tiene confianza en la Fiscalía General del Estado sobre la detención de los homicidas de los dos policías municipales el pasado 5 de septiembre, por lo que el alcalde Luis Nava afirmó que continuarán trabajando en la preparación de los elementos policíacos de la capital. Sí, como lo comentamos hace unos días, cuando lamentablemente sucedieron estos hechos, decíamos que teníamos que tener confianza en la Fiscalía, en la capacidad que tienen nuestras instituciones para que haya justicia y para que no haya impunidad. Sin duda, hoy fue una demostración de esa capacidad, de esa confianza que podemos tener en las instituciones y nuestro reconocimiento a la Fiscalía del Estado porque este crimen, este delito, no va a quedar impune y habrá justicia para los compañeros. Reiteró que seguirán reforzando la policía municipal en la preparación y reacción, ya que una de las metas de su administración es contar con la mejor policía del país. También se revisarán los protocolos de coordinación con otras instancias para el resguardo y aseguramiento de inmuebles, ya que este apoyo reduce el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias. Ayer en un comunicado de prensa, rápidamente a la Fiscalía General, se acuerda usted de un homicidio que le dimos a conocer en la zona de Avenida Piñuelas el pasado 10 de agosto. Bueno, parte de los cateos que se realizaron justamente tienen que ver con este otro tema que también está, pues, siguiendo estas indagatorias, la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Le daremos los detalles con mucho gusto a través de este espacio de noticias. Siete de la mañana con 22 minutos, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regreso enseguida con más aquí en Radar News, en esta primera emisión, los deportes y mucho más, con mi querido Víctor Monroy en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Ándale, ándale, súbele, ándale, es homero, mi querido. ¿Dónde te agarró el temblor, mi pirru? Pausa y volvemos. Acompáñanos a un gorde comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. En el Marqués, otorgamos becas educativas y transporte escolar a niños y jóvenes y fomentamos el deporte y la cultura para una vida más sana. He recibido apoyo económico para mis útiles escolares, mis uniformes. Hay fútbol, hay básquetbol y hasta karate. Con 15,500 becas académicas, integración y jóvenes lejos de la delincuencia y las adicciones, vivimos mejor. Transformamos nuestra historia. Enrique Vega Carriles, Segundo Informe. Hoy leeremos un fragmento de Las Cuatro Estaciones del Año, Estío, poema de Manuel Carpio. Llegó amigo el estío, ardiente y polvoroso. En montes y llanuras, marchito se ve todo. Del sol al rayo vivo, se hiende el duro tronco. Del cedro corpulento y del abeto hermoso. La alondra no gorjea en los ardientes solmos. Y apenas cigarra, entona canto ronco. La inocente cigüeña vuela al encino ojoso y con el pico abierto va después al arroyo. Se bañan las palomas y lento busca el tordo, el agua cristalina o el carrizal humbroso. Las flores de los campos doblan el cuello hermoso y el viento las deshoja con su abrazado soplo. En la callada siesta sude el pesado toro, buscando alguna sombra en el monte selboso. Los céspedes se yenden y llénanse de abrojos y todo se deseca con el ardiente polvo. Deja, mi amigo, deja, el campo caluroso, mientras que llega el bello y placentero otoño. ¿Sabías que el fusil FX-05 calibre 5.56 es de fabricación mexicana? También es conocido como chicoate, que significa serpiente de fuego. Este fusil es empleado por personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desde el 2006. El cual fue presentado durante un desfile militar, arma que es ensamblada por personal de industria militar. Este fusil tiene culata plegable, selección de modo de tiro en automático o ráfaga y emplea cartuchos 5.56 por 45 milímetros de acuerdo a la OTAN. Es importante mencionar que este fusil fue desarrollado de tal forma que sea ligero y con un diseño apropiado para los militares mexicanos, además de pasar por diversas pruebas para verificar su calidad y funcionamiento. Ahora, ya lo sabes. Estoy aburrida. Abre el clóset. ¿Beni? ¿Buscabas esto? ¿Sabes tocar la guitarra? Sí. Lo chido es que Anita encontró su verdadera pasión en la música. ¡Duro, hasta arriba! ¡Con falsa, hasta arriba, papá! ¡Hasta arriba! Lo chido es que Luis encontró la forma de pasar el tiempo con su papá. ¡Con falsa, hasta arriba! Mira, mamá, todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Lo chido es que descubrió lo que más le gusta hacer y que sus papás la apoyan. Lo chido, lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que vas al coro siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. En Radar, tenemos un espacio creado solo para ti. Retro Radar. Los grandes clásicos de la música para evocar tus recuerdos. Porque recordar es volver a vivir. Retro Radar. Bienvenido, pase usted. Pase detrás del biombo. Quítese todo. Recuéstese, relájese, respire y disfrute. Mis queridos guajolotes, Olivia Lara y Grace Galván, los invitamos a que juntos disfrutemos el mejor spa radiofónico. Entérate de lo más actual y polémico de los famosos. Contágiate de la buena vibra y gana con nuestras promociones. El mejor spa radiofónico está aquí. Radar cito siete punto cinco FM. Grace Galván y Olivia Lara, las guajolotas. Las mañanas son diferentes si las inicias con la estación de tu corazón. Escucha la hora de Cristian Lugo desde las nueve de la mañana con buena vibra, música, datos curiosos y mucha diversión. No te lo pierdas de lunes a sábado por la estación de tu corazón. Estéreo Cristal ciento uno punto uno FM. Llegó la hora de Cristian Lugo. Escúchanos en tu celular, en la aplicación iHeart Radio. Radar, radio de nivel mundial. Radar. Radar News Primera Emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar ciento siete punto cinco FM y Canal setenta y uno, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Bienvenidos a la información de los deportes, mi nombre es Víctor Monroy, les saludo en esta mañana. Hoy arranca la Champions League con grandes duelos y tras poco más de tres meses de espera, el mejor torneo de clubes está de regreso. Como ya es costumbre, serán los días martes y miércoles cuando el balón ruede en este certamen con juegos que serán a las diez cuarenta y cinco de la mañana. Algunos otros a las trece horas, una de la tarde, tiempo el centro de México. Mientras el mítico estadio de Wembley en Londres espera a los dos mejores clubes de Europa, las emociones están garantizadas durante la fase de grupos que comenzará con grandes duelos y la presentación del campeón Manchester City que inicia la defensa de su corona. La salida de Jesús Manuel, el Tecatito Corona del Sevilla al Monterrey de la Liga MX, dejó al fútbol mexicano con solamente tres representantes para esta edición de la Copa de Europa. Irving Luzano, Jorge Sánchez y Santiago Jiménez, el Chucky dejó al Napoli en el cierre del mercado europeo y regresó con el PSV. El conjunto de Eindhoven tendrá su primer duelo el día de mañana cuando se enfrente al Arsenal. Jorge Sánchez fue otro de los jugadores que cambió de club de último minuto tras pasar del Ajax al Porto, por lo que tendrá la oportunidad de jugar Champions. Su debut con la camiseta de los Dragones podría ser este martes ante el Shakhtar y Santi Jiménez, otro de los mexicanos que estará en el torneo. Sin embargo, se perderán los primeros dos juegos hoy ante el Celtic y a inicios de octubre ante el Atlético de Madrid. Su ausencia se debe a que en las semifinales de la Europa Liga ante la Roma de la campaña anterior fue expulsado y la UEFA le dio un par de encuentros de suspensión. Una nueva era está a punto de comenzar en la máxima competencia de clubes, ya que por primera vez en 20 años el torneo no contará con la presencia de Messi y Cristiano Ronaldo. Los partidos para el día de hoy, 10.45 de la mañana, Miller en contra del Newcastle, el Young Boys ante el Leipzig a las 13 horas 1 de la tarde, el resto de la jornada, Manchester City ante Estrella Roja, PSG ante el Forusha Dortmund, el Feyenoord ante el Celtic, Lazio ante el Atlético de Madrid, el Barcelona jugará ante el Amberes y el Shakhtar se medirá al Porto. Para el día de mañana, la cartelera es la siguiente, 10.45 Real Madrid ante el Unión Berlín, Galatasaray jugará ante el Copenhague, a la una de la tarde el Bayern Munich ante el Manchester United, Sporting contra el Napoli, Arsenal se mide al PSV, Sevilla en contra del Lens, la Real Sociedad contra el Inter y el Benfica jugará ante el Salzburgo. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, marcó las semifinales como el objetivo del conjunto merengue para esta edición de la Liga de Campeones, una meta de la que puede, dice, hablar sin demasiada presión, al mismo tiempo que confesó que ve al Manchester City como vigente campeón de la competencia, como el favorito para esta temporada. La voz de Carlo Ancelotti. Yo creo que el City es favorito porque, sobre todo porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado, y sobre todo porque es una plantilla que no ha cambiado mucho, y sobre todo porque ha ganado la Champions el año pasado. Después la Champions, como siempre, en la parte final hay sorpresas, pero creo que sí, al día de hoy el City puede ser el equipo favorito. El objetivo es pasar la fase de grupo, obviamente, pasar los octavos, pasar los cuartos, pero para nosotros el objetivo es competir hasta el final, entonces, como digo que siempre tenemos que el objetivo de llegar al final, pero entre los primeros cuatro, entre los primeros cuatro lo podemos decir sin tener demasiada presión, creo que es un objetivo que lo podemos conseguir. Hablemos de la NFL, en un juego de defensivas, los acereros de Pittsburgh capturaron en seis ocasiones a Dashaun Watson para contener la ofensiva rival e irse con el triunfo ante los cafés de Cleveland, a quienes vencieron 26 a 22. Los Browns se vieron disminuidos en la segunda mitad tras la dolorosa lesión de Nick Chubb, que llevaba 64 yardas, después, Jerome Ford cargó con la responsabilidad de la vía terrestre con 105 yardas. De esta manera, los Steelers sumaron 20 partidos de temporada regular, venciendo en casa a los Browns, la segunda racha más larga para una rivalidad dentro de la liga por debajo de los 23 triunfos que los empacadores acumularon sobre los Leones de Detroit y que culminó en el 2015. Derek Carr tiene a Nueva Orleans con 2-0 tras la victoria ante las Panteras de Carolina con 228 yardas por aire y con pase a Chris Olap, que subió 86 yardas a eras. Y de esta manera, los Santos de Nueva Orleans se quedaron con la victoria de 2017 sobre Carolina y pues están iniciando una temporada con marca de 2-0 por primera vez desde el 2013. Con marcador de 89-98, Libertadores de Querétaro cayeron en la duela de la Arteaga frente a Mineros de Zacatecas, de lo correspondiente a la jornada 12 de la temporada 2023 de la LNVP. El mejor hombre del partido fue Avery Holmes, con un total de 25 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. Ahora Libertadores visitará a Fuerza Regia los próximos días 23 y 25 de septiembre allá en Monterrey. Habla al final del partido el coach resistente de Libertadores Federico Corvaz. Bueno, creo que hoy se propuso un juego mucho más físico que el de ayer y en esa lucha acerca del canasto perdimos, está claro. Necesitamos recuperar nuestro nivel defensivo, recibir 98 puntos de local. Nos suena a exagerado para nuestras prioridades en el juego y creemos que defendiéndolo para ese score es muy difícil ganar. Entonces, lo principal ahora es trabajar, ver el video y corregir en la parte defensiva para ir a Monterrey de la mejor manera posible. Hasta aquí los deportes en esta mañana. Mi nombre es Víctor Monroy. Que tengan un extraordinario martes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a un asistente de la mañana con 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con nuestros amigos de la Universidad Anagua, que yo agradezco y aprecio muchísimo que nos haga favor de visitarnos en esta mesa de trabajo el doctor Mahatma Sánchez para hablar precisamente del Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales de Alto Impacto. Hay un tema que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta, que hay que advertir a propósito de la importancia, así le llaman ellos, y por eso vamos a platicar con el doctor, de la gestión emocional en el liderazgo. ¿Cómo consolidar, cómo construir un liderazgo dentro de una empresa a partir justamente de la gestión emocional? Doctor Mahatma Sánchez, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Aurelio. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Gracias a la auditoría. Igualmente. ¿Cómo pensar, definir, perfilar un liderazgo? Pienso en una empresa desde la perspectiva justamente de la gestión emocional y cómo podemos entender o debemos entender la gestión emocional y para qué sirve, doctor. Yo creo que no solamente hablar de gestión emocional, no solamente se habla de la empresa, eso es lo primero. La gestión emocional es en las relaciones con personas. Correcto. Y las empresas, pues somos un grupo de personas que trabajamos con un fin común. Correcto. Entonces, la base del diplomado es esta. Tratar de desarrollar habilidades para los puestos de liderazgo que reconozcan que trabajan con personas. Lo hacemos desde una óptica actualizada, desde las neurociencias del comportamiento, que es más, es esta rama. Cuando nosotros hablamos de gestión emocional hablamos de esta capacidad, estas habilidades cognitivo-conductuales que tiene la persona para regular sus emociones y utilizarlas a su favor. Crucialmente importante en todas las relaciones humanas. ¿Qué tan importantes son las emociones, le llaman ustedes, y también me llamó la atención, positivas en el trabajo? Porque así como hay positivas, debe haber emociones negativas también, doctor. Es bien interesante eso porque cambiamos un poquito este mito de que no debo de sentir ira en el trabajo, no debo de sentir miedo, no, 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 es todo lo contrario. Las emociones anteceden a la razón. Lo que aprendemos es a regular la ira para utilizarla a nuestro favor. Regular el miedo para utilizarnos a nuestro favor. Le ponemos reglas a las emociones. Sí, claro. Y eso es lo que debemos de entrenarnos todos los que tenemos algún puesto de liderazgo. En el caso de un líder tiene que aprender a controlar, a regular esas emociones para que pueda al mismo tiempo generar, yo pienso, experiencias alternativas, opciones, hasta conductas positivas o favorables, doctor. Por supuesto. Cada vez es más importante ahorita las relaciones laborales armoniosas. Generar relaciones con las cuales tengan esta capacidad en el grupo de sentirse bien. Por eso le llamamos alto impacto al diplomado. El alto impacto es el alto impacto hacia las personas, hacia las relaciones en las personas. Es un diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales de alto impacto que obviamente inciden de manera directa en lo que tiene que ver con el funcionamiento. Ahora se habla aquí de una empresa, pero socialmente tendríamos que estar pensando además en que este tipo de habilidades gerenciales se pudieran desarrollar en cualquier ámbito de la vida económica, laboral, cultural, hasta familiar, doctor. Ese es eso. Una persona que tiene una buena gestión emocional con sus compañeros del trabajo también lo tiene en casa. También lo tiene en el auto cuando está manejando. Porque si no, no sería gestión emocional. Cuando va a abrir el negocio y va a comenzar a trabajar, tiene que tener una buena gestión emocional. Fíjese, una de las cosas que antes se le hacía mucho énfasis a estas habilidades técnicas, lo profesional, habilidades intelectuales, resolver problemas. Y eso veíamos que es más o menos el 60% de las habilidades que necesita un líder. El otro 40% son estas habilidades blandas. Saber relacionarnos de manera positiva con los demás. La gestión emocional entonces es fundamental, es decisiva para la consolidación del liderazgo en una empresa determinada. No solo eso, es uno de los módulos más importantes en este diplomado. No solamente porque lo hacemos de manera general, sino también tenemos sesiones individuales. Uno a uno con cada uno de los alumnos para individualizar el trabajo que tiene que hacer. Porque no todos tenemos la misma forma de relacionarnos, no todos tenemos la misma forma de gestionar nuestras emociones. Y tenemos que individualizar eso, saber qué necesito yo, qué herramientas necesito para dirigirme en mi liderazgo. ¿Se pueden capitalizar esas herramientas, como usted le llama, estas emociones, para generar mejores resultados, doctor? Por supuesto, ¿no? Y no solamente lo digo yo, ya está bastante estudiado, pues, la importancia de las habilidades blandas en todo tipo de desarrollo empresarial, pues, no solamente en relaciones, como decía, sino también económicas. Sí, sí, sí. También en trabajo con las sinergias con otras empresas, etcétera. Sí, que obviamente son parte de una personalidad, pero también de una identidad de una empresa, ¿no? Usted refería hace un momento cómo generamos buenos resultados y consolidamos y conformamos un buen equipo. Un equipo que esté en la misma sintonía, digamos, en términos incluso hasta emocionales, doctor, ¿no? En un momento determinado para lograr mejores resultados. Y en este diplomado, entre otros temas, además, entre otras habilidades gerenciales de alto impacto que se está generando ya también en la Universidad de Anáhuac, ¿cómo convertirlo, cómo llevarlo para que la gente que nos está escuchando ahorita pueda decir, oye, a mí me interesa, oye, qué formación necesitamos, oye, cómo podemos saber más detalles justamente de este diplomado en desarrollo de habilidades? Estamos en todas las redes sociales, pueden buscarlo como Posgrados Anáhuac QRO, en Instagram, en Facebook estamos, está la página de la Anáhuac Querétaro, donde en el área de Posgrados de Educación Continua, ahí van a encontrar también el diplomado, bien referenciado con cada uno de los módulos y cada uno de los que lo impartimos. ¿Cuándo empieza el diplomado? Este empieza el 22 de septiembre, debo de hacer énfasis en que no solamente tenemos este diplomado abierto, también lo adecuamos a las empresas, puede ser que una empresa en particular nos pida que les demos el diplomado a sus gerentes y lo adecuamos a ello, que eso también ha enriquecido mucho, pues. O a veces se juntan varios corporativos y lo hacemos con todos los corporativos. ¿Es un diplomado de reciente creación y es en la Universidad de Anáhuac, aquí en Querétaro, o en los demás campus de la Anáhuac? Reciente creación sería desde el 2017 para acá, pero ya hemos estado haciendo alguna estadística porque queremos publicar algo de los resultados que hemos tenido, del impacto con cada uno de los alumnos, ya tenemos más o menos 500 que han... ¡Qué maravilla! Sí, más o menos, entonces sí es algo, pues. Claro. Para pedir informes, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Si puede repetir los números telefónicos o la página, doctor? Estoy platicando con el doctor Mahatma Sánchez, es justamente coordinador de este Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales de Alto Impacto de la Universidad de Anáhuac. ¿En dónde? ¿De qué manera? Se pueden, mire, fíjense, a través del teléfono 4428-103787. 4428-103787, y si al hablar ustedes dicen la palabra yo trasciendo, se les hace un descuento en el Diplomado. Correcto, correcto. Ahora, entiendo, y finalmente para una maestra, para un médico, para un arquitecto, cualquier formación o sin formación profesional, ¿se puede cursar el Diplomado? Se puede, se puede. Tenemos varios que no tienen una formación profesional como tal, pero son dueños de negocio. Sí, claro. Independientemente del negocio. Sí, sí, líderes de su equipo de trabajo, desde la central de abasto hasta el gran corporativo. Qué padre, qué interesante. ¿Cuánto dura el Diplomado? Seis meses dura. ¿Seis meses escolarizado? A ver, platímoslo, ¿cuántos módulos? Seis módulos escolarizado. Una de las cosas importantes es que es un trabajo transdisciplinario, se combinan las distintas disciplinas. Transdisciplinado significa que es transversal, ¿no? Sí, transversal. Hay varias disciplinas. Hay varias, y sobre todo que hay algunas cosas que yo tomo que las retoma el siguiente instructor, y así vamos, vamos, vamos tratando de hacer un hilo entre todas las temáticas. Me dicen que si no hay también esta propuesta de manera virtual, doctor, no. Por ahora está presencial. No se vaya a enojar conmigo. No, en ocasiones, la verdad es que lo hemos hecho incluso híbrido, tanto presencial como eso, vamos viendo las necesidades que va teniendo el corporativo, etc. En un principio, el diplomado abierto es presencial, pero también hay posibilidad de hacerlo híbrido. Qué padre, qué padre. Hay oportunidad de que se puedan lograr justamente el desarrollo de estas habilidades gerenciales de alto impacto, la gestión emocional, que se vuelve además una herramienta positiva para generar mejores resultados en la empresa, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, y al mismo tiempo, pues también integrarnos a un desarrollo mejor en esta sociedad queretán, en esta sociedad mexicana. Mahatma Sánchez, de origen. Mahatma Sánchez, pues soy mexicano, el nombre es Sintú, pues, y no tengo nada de industria. Ok, 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 pero bueno, ¿cuántos años ya en la NAWAC? Ya tengo el 2018 para... 2018, 2018, cinco años además, ser el profesor investigador, justamente que han conformado esta figura que ayuda y que permite justamente el desarrollo de este tipo de propuestas académicas. Diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales de alto impacto. Doctor, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Son las siete con cuarenta y cinco de la mañana, hacemos una pausa, regreso enseguida con más opinión, siempre la más importante, en el cuatro cuatro dos quinientos noventa y dos ciento siete cinco, Radar News, primera emisión, pausa y volvemos. ¡Acompáñanos a un corte comercial! Regresamos con más, en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. De vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa Autos Pertoot, y estamos muy contentos de transmitir completamente en vivo desde Peugeot, aquí en Avenida 5 de Febrero, y precisamente ahorita estamos platicando con Diana Fernández, que nos va a contar un poquito más sobre los productos y las cosas que tienen para ofrecernos, que están muy buenas. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida al programa. Muchas gracias, estoy muy bien. Yo quiero platicarles respecto a las SUVs. Tenemos dos segmentos, uno que es mini, como la dos mil ocho, y otro que es un poquito más grande, la tres mil ocho. Ok. Ambas para cinco pasajeros, de las dos tenemos tres versiones distintas. El motor en cada camioneta, pues es el mismo, solamente va a cambiar el equipamiento. Claro. Entonces, de la tres mil ocho, que es un poquito más grande, tenemos Active, Alur Pack y la versión GT, al igual que de la camioneta, que es un poquito más pequeña, la dos mil ocho. Todas ya nuestras camionetas son dos mil veinticuatro. Buenísimo. Y cuentan con una garantía de tres años o sesenta mil kilómetros. ¡Olé! Pero algo que me llamó mucho la atención es que en un SUV para cinco pasajeros están teniendo, pues, motores muy, muy económicos de 1.2 litros turbocargados de 130 caballos de fuerza, que te van a dar un consumo de hasta 17.3 kilómetros por litro, que está espectacular. Prácticamente lo que busca Peugeot es hacer motores pequeños, pero que sean de, pues, alta eficiencia. Oye, Diana, ahorita la industria está sufriendo un poco por un tema, la industria en general, que es la falta de unidades, de disponibilidad. ¿Ustedes cómo andan en ese aspecto, en ese tema? Yo por ahí leí que tenían algunas unidades de entrega inmediata, ¿eh? Sí, justamente, tanto de dos mil ocho como tres mil ocho tenemos unidades para poderles entregar en este mismo mes. ¡Ok! Igual, para que ustedes puedan elegir el color, desde rojo, los tonos de plata que tenemos, el blanco perla, que la verdad es que es el favorito de nuestros clientes. Muy bonito. Sergio y yo hablábamos hace rato, Diana, fuera del aire, que el diseño de los Peugeot actualmente está brutal, o sea, se ven impresionantes desde las luces diurnas. Las calaveras en la parte trasera, todo ese tema de cockpit 3D que algunos vehículos tienen, que está increíble. Y creo que algo que va a preguntar mucho la gente es cómo está el tema, tiene que ser recontado, hay financiamiento, qué opciones tienen para que los clientes vengan y sepan cómo adquirirlas, ¿no? Claro que sí. ¿Qué opciones? En Peugeot hay muchísimas. Podemos trabajar con nuestra financiera de casa, pueden traer un crédito bancario, arrendamiento, lo que ustedes quieran. Hay camionetas disponibles para cualquier tipo de financiamiento. En el Marqués cuidamos la tranquilidad de las familias con hechos y acciones permanentes. Tenemos más herramientas que nos facilitan más nuestro labor, equipamiento, así como la capacitación y la tecnología. Nos sentimos más tranquilos, estamos más seguros, sabemos que la colonia sí ha estado mucho más cuidada, más vigilada. Yo confío en mi policía. Con estrategia, policías preparados y tecnología avanzada, las y los marquesinos hoy viven mejor. Transformamos nuestra historia. Enrique Vega Carriles, segundo informe. iHeart Radio es un servicio de audio gratuito en streaming con más de mil estaciones de radio en el mundo. Y justo ahora puedes escuchar Estéreo Cristal, ciento uno punto uno FM en iHeart Radio. Radio plus unlimited music all in one app. Radio del nivel mundial. Donde quiera que te encuentres, sintoniza Estéreo Cristal. Ciento uno punto uno FM en iHeart Radio, somos la estación de tu corazón. iHeart Radio. Conoce Hacienda El Salitre, donde podrás deleitar tus sentidos con una fusión extraordinaria de cocina tradicional mexicana y las propuestas contemporáneas. Cada bocado te transportará a un mundo de sabores auténticos y podrás sentir la calidad en cada plato. Además, no te pierdas la oportunidad de pasar la noche en una de nuestras exclusivas habitaciones con una ambientación campestre y tradicional. Descubre la magia de Querétaro en un ambiente lleno de tradición, sabor y hospitalidad. Te esperamos con los brazos abiertos en Hacienda El Salitre. Crear un México para todos. Hemos entregado la medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón a cuatro municipios que promueven una cultura de inclusión. 2019, Zapotlán El Grande, Jalisco. Derecho de acceso al deporte. 2020, Los Cabos Baja California Sur. 2021, Mérida, Yucatán. Personas con discapacidad en puestos públicos. 2022, Benito Juárez, Quintana Roo. Reglamento de derechos y atención de las personas con discapacidad. Participa por la medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón. Inscribe a tu municipio antes del 30 de septiembre en teletón.org. Teletón, orgullosamente tercos. Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra y la estamos destruyendo. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena. Si todos ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos. El cielo, las nubes, las aves, la estrella. Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Desde hoy, a cuidar el planeta. Todos cuidando nuestra única casa. Desde ya. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Fuimos a Collector's Celebration. Primera emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Déjeme comentarle y además estamos haciendo un enlace vía telefónica para platicar con mi querida Gabriela Valencia. Justamente ella es directora del sistema municipal DIF aquí en Querétaro. Hay un tema significativo en el marco del segundo informe. En este segundo periodo del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Quinto año de gobierno, pues ya en ejercicio y en resultados de este programa médico contigo que se inició en el 2019 y que sin lugar a dudas ha generado un cuadro básico importante para atender los diferentes esquemas de salud. De salud para los vecinos y habitantes, para las familias, diría yo, para las familias queretanas. A partir también de 60 años, personas con alguna discapacidad. El objetivo, como lo ha planteado siempre el alcalde Luis Nava y también la señora presidenta del sistema municipal DIF, la señora Araí Domínguez. En este caso, la directora del sistema municipal DIF, Gabriela Valencia. Bueno, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias queretanas. Ya está en la línea telefónica. Agradezco, además agradezco muchísimo a mi querida Gabriela Valencia. ¿Cómo te va, Gaby? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti y a todos que radioescuchas. ¿Qué significa, qué debe representar este programa de médico en tu calle que ha propuesto el gobierno municipal de Querétaro, que desde el 2019 se ha ido consolidando, incluso ha ido creciendo no solamente en la propuesta, en lo que tiene que ver con la perspectiva que puede tener este programa, sino también en número de atenciones, en espacios, en las siete delegaciones municipales que ha tenido también éxito significativo, mi querida Gabriela Valencia. Exactamente, Aurelio, como bien lo comentas, pues desde hace cinco años nuestro alcalde Luis Nava puso en el centro de este gobierno, con gobierno municipal, la salud de las y los queretanos. Porque bueno, no me dejarás mentir, pero contar con una mejor calidad de vida es posible cuando tenemos salud. Y lo vimos con la pandemia, cuando vemos a nuestros hijos, papás y abuelitos gozando de plena salud en su vida diaria, es para nosotros algo indispensable. Y por eso, bueno, pues se creó el programa médico contigo, que algunos recordarán como médico en tu casa. Sí. Desde dos mil diecinueve. Y como bien lo comentas, este programa pues se ha fortalecido, lo hemos hecho más grande. Y hoy este programa ha apoyado a más de cincuenta y siete mil personas con servicios de salud gratuita. Ahora hablas de, perdóname, hablas de adultos mayores, hablas de personas embarazadas, hablas también personas con alguna discapacidad, niños, niñas, adolescentes, en fin, a la gente que más lo necesita, mi querida Gabriela Valencia. Exactamente, a la población en general, si bien es cierto, funciona bajo la vertiente de que, bueno, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Hoy día llega a la puerta de su casa el doctor para brindarle esta consulta médica gratuita, así como sus estudios de laboratorio y medicamentos. Sí, sí. Y para la población en general, pues llegamos a consulta a través de las siete delegaciones y también siguiendo la instrucción de estar cerca de toda la ciudadanía a través de las jornadas extinerantes, en donde además se entregan apoyos y servicios funcionales. Correcto. Son apoyos y servicios funcionales. Yo estaba imaginando, por ejemplo, alguien de repente requiere un ultrasonido, mujeres embarazadas que requieren también atención especializada, apoyos necesarios para, pues sobre todo, mejorar, tú lo decías bien, con toda puntualidad, Gabriela Valencia, bueno, pues mejorar la calidad de vida de los habitantes, de las familias en Querétaro. ¿Qué ha sido el objetivo que se ha planteado el alcalde Luis Nava, mi querida Gabri? Exactamente, exactamente. Fomentar la medicina preventiva y ayudar a la economía son líneas de acción que enmarcan también este programa. ¿Se han entregado medicamentos, Gabi? Exactamente. A este rubro que bien te comento, personas, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas, se les entrega medicamento del cuadro básico y estudios de laboratorio totalmente gratis. Correcto. Atención especializada para adultos mayores, embarazadas, mujeres embarazadas, pues, y también niñas, niños y adolescentes, que es particularmente el esquema que está justamente coordinándose a través de este mismo programa Este Médico Contigo, que ha evolucionado desde el 2019 y que en este quinto año de trabajo resultados favorables, óptimos, que nunca se imaginaron y que además ha sido ejemplo a nivel nacional, mi querida Gabriela, ¿o no? Exactamente, ha sido un referente a nivel nacional y como bien lo comentas, pues, inició con adultos mayores y si bien es cierto, hemos crecido y ampliado la población objetivo, como bien lo comento, a los niños también se les brinda esta consulta y de forma gratuita, además de que pueden acceder a optometrías, de audiometrías cuando requieran lentes o aparatos auditivos. Empieza el 2019, se va consolidando, llegamos al 2023, cinco años de ejercicio municipal o de administración municipal, ¿cuáles son los retos hoy en 2023? Pensando en lo que significa la posibilidad de cristalizar este programa que ha sido representativo de las propuestas políticas que se generan, que se generan en la capital queretana, mi querida Gabriela Valencia. Bueno, a través de esto vamos a seguir promoviendo la cultura de la salud y de la prevención a que le llamen al doctor cuando estén sanos y seguramente el programa seguirá operando y rejusticiéndose para el siguiente año. Recientemente estuvo el alcalde también en esta representación de lo que tiene que ver en la Asamblea de las Naciones Unidas, entiendo también para el hábitat allá en Nairobi, en Kenia, a propósito, y bueno, aprovechó para presentar justamente este programa Médico Contigo, que fue expuesto como buenas prácticas y así lo referían también las autoridades municipales, son buenas prácticas de los gobiernos locales en México, que está generando además resultados favorables, resultados positivos para que esta sociedad queretana pues tenga también alternativas, opciones viables, y el presidente municipal lo ha dicho de manera incansable, hacer que el Querétaro que queremos, pues en Querétaro cada vez mejor para las familias queretanas, mi querida, mi querida Gabriela Valencia. Por supuesto, la clara visión que tenemos es de trabajar por mejorar la calidad de vida de las familias, y la instrucción que dio el presidente fue muy clara, de escuchar, trabajar y resolver, y atender las necesidades, como bien lo comentas, pues de las mujeres, de la niñez, y por supuesto de nuestros adultos mayores. Este programa se ha institucionalizado, ya digamos, sigue en la administración, cinco años de gobierno de Luis Nava, viene el 2024, después vendrá un cambio de gobierno municipal, tendría que continuar, ya se instituyó para que este programa, este programa permanezca en las siguientes o subsecuentes administraciones municipales, Gabriela. Bueno, este programa opera a través de reglas de operación, y ya la siguiente administración tendrá que decidir si lo continúa o no. O sea, la respuesta es no. Pues es que la siguiente administración tendrá que decidir, nosotros nos podemos obligar a proceder más allá, ¿no?, de un periodo de una gestión, de una administración. Sí, lo entiendo. No, lo entiendo, lo entiendo. Haremos los procedimientos correspondientes, y si bien es cierto, la siguiente administración bajo la visión decidirá si continúa o no con el programa, ojalá que sí. Ojalá, digo, pero para salirnos del ojalá, y ojalá que se establezca, bueno, que haya una concurrencia también importante para que este programa Médico Contigo, que ha sido significativo, pues permanezca a lo largo del tiempo para poder atender y ayudar a la gente que más lo necesita aquí en la capital, en la capital queretana. Pues mi querida Gaby Valencia, enhorabuena. Estaremos en el marco del segundo informe del gobierno municipal de Luis Nava, hablando de este que, sin lugar a dudas, es un tema importantísimo que ha beneficiado a poco más de 57 mil adultos mayores que en la capital queretana, pues requieren este tipo de atención a través del programa Médico Contigo, y al mismo tiempo, bueno, también para personas con alguna discapacidad mayores de 60 años, 65 mil 895 consultas médicas, estoy revisando aquí la numeralia, 156 mil 271 medicamentos entregados, 17 mil 976 estudios de laboratorios realizados, y 127 mil 809 servicios y apoyos funcionales entregados, como bien, como bien lo comentabas, finalmente, mi querida Gabriela Valencia, un reto, una satisfacción de poder servir de esa manera a la sociedad queretana. Exactamente, mi querida Aureli, bueno, pues ahora sí que demostramos con esto nuestro compromiso y juntos creamos un querétaro más fuerte, saludable, porque cada vida importa. Bueno, pues te mando un abrazo, muchos saludos y gracias por tomando la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Un abrazote, mi querida Gabriela Valencia. Gracias, mi querida Aureli, otro de regreso. Hasta luego, que tengas buen día, son las ocho de la mañana con un minuto, ahí está el resultado del esfuerzo de un equipo, se dice fácil, no es una persona, es la visión y luego creo yo la operación, salvo su mejor opinión. En el municipio de Querétaro, en las siete delegaciones municipales, que estos logros se conviertan en una realidad importante, fundamental, para que Querétaro siga siendo ejemplo, ejemplo a nivel nacional en este tema que tiene que ver con la salud. Ya en el municipio de Corregidora, Roberto Sosa, está apuntando también esta posibilidad. En el municipio del Marqués, igualmente, yo le decía y le preguntaba ahorita a Gabriela Valencia, por eso, que se mantenga, que permanezca, que trascienda a lo largo de las administraciones municipales, y salvo su mejor opinión, pues tendría que implementarse en los dieciocho municipios del estado de Querétaro. Es mi opinión muy personal, como siempre, muy amable. Gracias, son las ocho de la mañana con dos minutos. Hacemos una pausa, una pausa comercial, su opinión es la que cuenta, es la más importante en este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Las noticias como las quiere. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. En el Marqués cuidamos la tranquilidad de las familias, con hechos y acciones permanentes. Las y los marquesinos hoy viven mejor. Transformamos nuestra historia. Enrique Vega Carriles, segundo informe. Un, dos, tres, cuatro. Te quieres hacer rico, manejando perico. Vender anfetamina, te llevará a la ruina. El business de las drogas, no te hará andar con todas. Usar traje y corbata, no te quitar lo rata. Hacerte millonario, viajar en avionetas. Te hará más bien sicario, no creas en historietas. Comienza como un juego, vender a tus amigos. Y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de las drogas es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de las drogas es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Termina mal, yo. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Tardo o temprano alguien sale lastimado. No seas tú, tus hermanos, o tus amigos más cercanos. ¿Cómo explicarte que eso va a pasar? No lo puedes ignorar. Son cosas de este mundo que no puedes evitar. Así que escucha bien lo que yo te vengo a contar. ¿Por qué no hay más? Eso es la verdad. Te lo puedo yo jurar. El amor en el ventanrío, destrozan tus sentidos. Si fumas solo inhalas, te estás muriendo vivo. Tu cuerpo no responde, no piensas de corrido. Pase cristal y anfetas, olvidas tu apellido. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Alzo Bike, distribuidor exclusivo Specialized. La mejor tienda de bicicletas en Querétaro. Bicicletas para niños, triatlón, ruta, gravel, montaña y también e-bikes. Contemos con servicio técnico, refacciones, accesorios y podemos ajustar tu bici con el servicio de Fit Retool. Todo lo que necesitas en un mismo lugar. Alzo Bike, distribuidor exclusivo Specialized. Aprovecha 12 meses sin intereses solo este mes. Búscanos en redes o visítanos en Troje de Campo Alegre número 3 a 5 minutos de Plaza de Toros en dirección a Balvanera. 442-240-1602. Recorre tu propio camino y deja huella. Alzo Bike, distribuidor exclusivo Specialized. Conoce Garden Village, el desarrollo ecológico pensado para aquellos que se preocupan por el medio ambiente. En Garden Village no solamente encontrarás un refugio del calentamiento global, sino que también se convirtirá en un hogar totalmente eco-friendly en armonía con la vegetación del bello municipio de Amealco. Este es el primer desarrollo en todo México que es autosustentable y regenerativo. Entonces, esto es no solamente crear un desarrollo y vender casas, sino es crear un desarrollo pensando en el cuidado del medio ambiente y cómo nosotros como desarrolladores aportar al planeta. Entonces, por ejemplo, todo el tema de la reforestación nos va a ayudar a que todo, con todos los árboles que vamos a plantar, bajamos todo el CO2 a la tierra y entonces hacemos que llueva. Parte importante del concepto, además de crear sistemas de captación de lluvia y utilizar energía solar, es que en Garden Village podrás adquirir tus alimentos orgánicos cultivados dentro del mismo desarrollo para tener una mejor calidad de vida para ti y tu familia. Vamos a tener una zona de producción de alimentos orgánicos. Por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 7 minutos, 8-7. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Desde el pasado viernes 15 de septiembre, la joven Alicia Guzmán, de lo que ya referíamos hace unos momentos en este espacio de noticias, Alicia Guzmán, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue reportada como no localizada, así como presuntamente privada de su libertad, en el fraccionamiento Galindas al respecto. El fiscal general, Alejandro Echeverría Cornejo, aseguró que no corre, no corre riesgo y que se tienen buenos avances en las investigaciones para su localización. Andrea Martínez, mi compañera reportera, tiene los detalles. El estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, Alicia Guzmán, no corre algún riesgo, afirmó el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, esto luego de que fue reportada como no localizada en el fraccionamiento Galindas, desde el viernes 15 de septiembre, así como presuntamente privada de su libertad. Adelantó que se tienen buenos avances en las investigaciones para localizar a esta mujer de 22 años. Mira, lo que yo te puedo dar de avances de investigación es que en primer lugar hemos cumplido, por supuesto, con todos los protocolos. Nosotros también tenemos subida en el portal de nosotros la cédula de esta jovencita. Sin embargo, creo que vamos bien en las investigaciones y desde un particular punto de vista me parece que no existe un posible riesgo de que la persona pudiera estar en peligro de vida. Echeverría Cornejo aseguró que en todo momento se ha tenido comunicación con los familiares de Alicia y se actúa conforme a los protocolos establecidos. El fiscal general del estado aseveró que en estos momentos no es necesario solicitar el apoyo a otros estados para la localización de esta joven. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez. Ojalá que esta jovencita esté bien, pueda regresar a su casa y que se resuelva esta situación que ha consternado también, ¿por qué no?, a buena parte de la sociedad queretana. Gracias. Gracias, las ocho de la mañana con nueve minutos. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, también destacó que por cuatro años consecutivos la entidad es la única en el país en tener el 100% de los cuerpos de seguridad acreditados a través del certificado, certificado único policial al 100%, además de contar con un banco de perfil genético que cuenta ya con 8705 registros debidamente acreditados ante las autoridades estatales y federales. También, Andrea Martínez, con los detalles. Por cuatro años consecutivos, la entidad es la única del país en tener al 100% de sus cuerpos de seguridad acreditados por el certificado único policial, además de contar con un banco de perfil genético que cuenta con 8705 registros. Destacó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego de que el Centro de Evaluación y Control de Confianza implementa desde hace cinco años el certificado único policial para la construcción de policías confiables y, por ende, ofrecer las mejores condiciones para vivir y de seguridad a los queretanos. En su mensaje destacó que su compromiso es que los queretanos sepan que la selección de policías no responde a favoritismos, prácticas clienterales o actos irregulares y que en su gobierno no debe haber policías o mandos que no cumplan con el certificado único policial, pues solo así les garantizará que pueden confiar en su policía. Hoy, el Centro de Evaluación y Control de Confianza queretano alcanza cinco años certificando la confiabilidad de los policías de manera rigurosa y usando la ciencia y tecnología más avanzada. Son cinco años cumpliendo con la profesionalización que ordena la Constitución génesis de la institucionalidad nacional. Curi González recalcó que con dicho requisito se tiene la certeza de que solo acceden y se mantienen en los cuerpos de seguridad, personas que son confiables con base en las pruebas científicas que se les aplican en psicología, investigación socioeconómica, medicina, toxicología, poligrafía y el registro de perfil genético. Recalcó que 72 personas conforman el Centro de Evaluación y Control de Confianza, el cual es un equipo de trabajo fundamental para mantener las condiciones de seguridad del Estado. El gobernador reiteró que la seguridad es la prioridad de su administración, por lo que el próximo año será uno de los rubros con mayores recursos públicos del presupuesto, esto ante el clima nacional de violencia que hay en el país y en estados vecinos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable, gracias. Gracias, Andrea Martínez. Gracias también por esta información. Y bueno, que siga distinguiendo, por cierto, así lo refería también el gobernador Curi González, siga distinguiendo a Querétaro, esto en materia de seguridad y considerando que el 100% de todos los elementos de las diferentes corporaciones municipales, estatales y de la Fiscalía General del Estado están debidamente certificadas y que han acreditado su examen de control de confianza. Lo que pocos, ¿eh? Pocos. Yo creo que es el único estado que estima al 100% justamente esta información. Pocos estados de la república que lo han logrado, no al 100% como lo ha obtenido ya el estado de Querétaro. Bueno, como siempre, ocho de la media con trece minutos. Le comentaba también que el día de hoy es Día Nacional de la Protección Civil. Día Nacional también así comenzó de la solidaridad. Así se instituyó después del temblor de 1985. Pero el día de hoy también es Día Mundial, Día Nacional del Urgenciólogo. Es esta rama de la ciencia médica, esta especialidad de la medicina de urgencias en México que justamente nació un 19 de septiembre de 1985 cuando, pues, en el terremoto, en el terremoto se afectaron varias zonas en el centro, sur y occidente de la República Mexicana, muy particularmente en la Ciudad de México y como ya referíamos también al principio de este espacio informativo, aquel jueves 19 de septiembre a las 7 de la mañana con 19 minutos, bueno, pues quedará grabado en la memoria de todos nosotros. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita en nuestro país y bueno, en ese momento los hospitales se abarrotaron, los servicios de salud fueron insuficientes, sobrepasados, las personas, pues, se autoorganizaron, lo decíamos nosotros y lo vivimos en ese momento en el rescate, haciendo cadenas humanas, la asistencia también de las víctimas y damnificados, la sociedad médica que también, pues, tuvo que hacer frente una vez más desde entonces, ese 19, ese 19, precisamente de septiembre de 1985, cuando se dio cuenta, nos dimos cuenta, caímos en la realidad de que faltaban médicos especialistas en urgencias, emergencias y en desastres. Por esto surgió esta necesidad de crear la especialidad en México, pionera en América Latina, urgencias médico-quirúrgicas, nació el 1 de marzo de 1986 en el Hospital General de Balbuena, hoy también llamada Medicina de Urgencia. Los médicos de urgencias se han transformado también en los líderes de todas las fases de la medicina de cuidados agudos, incluyendo, incluyendo planificación y manejo de desastres y en otros campos de la medicina, tal como cuidados médicos en buques, aviones, en la medicina aeroespacial y también en las diferentes tácticas de la ciencia médica. Le mando mi cariño, mi reconocimiento y todo mi amor a mi hija, a mi hija Claudia María, que justamente es urgencióloga y está en esta formación, en esta especialización de su carrera profesional como médico y que sirva también para que se pueda ayudar a quienes más lo necesitan cuando más lo requieren a nuestros amigos que también son en esta área de urgencias del Centro Regulador de Urgencias Médicas y que también hacen una labor muy importante para salvar vidas independientemente de la edad, el sexo, la forma, todo independiente de todo eso es salvar la vida en momentos críticos para las y los ciudadanos. las ocho de la mañana con quince minutos enhorabuena y felicidades a los urgenciólogos. Bueno, muchos comentarios rápidamente, a ver, me voy a regresar, Lucía, si no tienes inconveniente, ya comentamos lo de la calle de invierno, luego me piden, a ver, aquí hay más cosas, a ver, a ver, aquí estoy, ay Dios mío, ay Dios mío, aquí estoy, ya, ya aquí estoy, de este lado. Por favor, reportarlo, gracias por la ayuda, apoyo, buen día, mira cómo está también en la zona de jardines de la hacienda, me dice Leonardo Favela, tengo un audio, no sé si pueda ir a ese audio, así lo tenemos ubicado, a ver, adelante, por favor, buenos días. Mi delegado, mira, buenas, buenas tardes, este, mira, ahí te muestro cómo está la coladera destruida, que está allá, que se parten dos y que tiene hoyos, ahí, bueno, ahí salen ratas, cucar, todo lo que sale, pero aparte, está muy sumida y ya los carros ya hacen ahí un problema de, entonces, sí es importantísimo demostrarles que vengan a ver o que cambien esa situación porque eso no puede quedarse así y la otra, pues te muestro después de dos horas o tres horas que había llovido, cómo se queda toda el agua porque es insuficiente y por ahí sigue brotando toda el agua que baja de arriba. Te agradezco mucho la atención, ojalá podamos lograr algo, y quedan tus órdenes. Estamos aquí los vecinos y si hay necesidad de que lo firmemos, bueno, pues con todo gusto lo firmamos. Gracias hermano. Esto es en Hacienda Vejil, entre Hacienda Grande y Boulevard Jardines de la Hacienda en Jardines de la Hacienda. Paso el comentario, paso el reporte, gracias a mi querido Leo Favela. Saludos, oiga, también otro comentario, baños asquerosos, así me puso, en el estacionamiento subterráneo del Centro Histórico. Imagínense nada más a los turistas, llegan a Querétaro y se encuentran con baños verdaderamente sucios, mugrosos, asquerosos, los habitantes, los vecinos tienen que ir al baño, los turistas tienen que ir al baño, imagínense nada más a las niñas, a los niños, la verdad, la verdad, alguna autoridad tendría que revisar esta situación, además de que no hay escaleras eléctricas o elevador para personas con alguna discapacidad. mire cómo están los baños, me mandan también algunas imágenes, son una vergüenza que no haya alguna autoridad que obligue, estando en el corazón de Querétaro, a los concesionarios de este estacionamiento, a que tengan limpio los baños, porque además cobran 10 pesos, cobran 10 pesos la entrada y están muy mal, en muy malas condiciones, están muy sucios, me puso aquí, están francamente asquerosos los baños del estacionamiento subterráneo del Centro Histórico de Querétaro. Me dice don Jorge Ayala, como siempre muy amable, gracias a las 8 con 18 de la mañana, gracias Arturo Molina, que ayer hicimos el comentario también de Plaza Galerías del Estacionamiento, ya lo están revisando, igualmente me comentan en Starbucks, en los centros de cafetería Starbucks, muy sucias, no limpian las mesas, los muchachos, los jóvenes, ni tampoco los sillones, muchas veces no hay ni baños, me dice Juan Zavala, ojalá que lo puedan revisar también las autoridades, una invitación a mi amigo, a mi querido Luis Montes de Oca, el próximo jueves se estará presentando Ebe, la diosa del Centro Histórico, Realismo Queretano, junto con el doctor Jaime Zúñiga Burgos, mi querido Luis Montes de Oca en la narrativa, y Gerardo Pedraza Montes, que se estará realizando el próximo jueves aquí en la Secretaría de Cultura de la capital queretana, aquí en Santa Rosa de Viterbo, como siempre muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 19 minutos, tengo que hacer pausa, tengo que hacer pausa, pero tengo más comentarios, con mucho gusto, seguimos con las denuncias en un momento más, hago la pausa, voy a platicar con la Secretaria del Trabajo en el Estado de Querétaro, con la licenciada Liliana San Martín Castillo, pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial, regresamos con más, en transmisión simultánea, Radar TV, conectando emociones. En Radar, tenemos un espacio creado solo para ti. Grito Radar. Los grandes clásicos de la música para evocar tus recuerdos. ¿Por qué recordar? Volver a vivir. Retroradar, lunes a viernes trece de la tarde. En Radar, ciento siete punto cinco FM y Radar TV. La TV de Querétaro, los clásicos están en operación. ¿Qué tal amigos de Radar ciento siete punto cinco? Mi nombre es Alejandro Payán. Esta es su sección sobre Radar. Estamos casi a los días de iniciar el mes patrio y pues como bien es conocido se van a adornar todas las casas, muchos espacios públicos, tu auto, tu casa, la puerta. Entonces vamos a preguntarle a los comerciantes de este tipo de productos, banderitas, adornos patrios, que en qué promedio andan y sobre todo preguntarles de dónde vienen porque siempre existe esa duda de que son productos hechos en China, que son importados las banderas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los comerciantes de este tipo de productos con respecto a las ciertas patrias y lo que más se venden. Petitas, adornitos, adjetitos. ¿Qué rango de precio tienen? Es decir, ¿cuánto cuesta una bandera la proveedia, la plaqueta se lleva? Por lo menos denos malas chicas de quince pesos, poquita. ¿Y la más grande? La más grande le cuesta tres cincuenta. Bueno, primero somos de Toluca. ¿De Toluca? Ahí viene. Sí, el producto puede vender por tres. ¿De ahí mismo? De Toluca. Ahí se hagan. Ahí se hagan. Espero que este comentario de Querach. Ahí eso se lo platicamos. Ustedes se venga en Toluca. Ahí te ha... Veinticinco. ¿Y qué tal? Si está viniendo la gente a comprar productos, la bandera. No, tranquilo ahorita. Pero si esperan que ahorita para quince ya estén más. Esperemos. Tengo el video que muchos los hacen ustedes, ¿verdad? Se trabaja ahí en mi pueblo por acá, por Toluca. ¿Está en México? Sí. Todo el año trabajan para esta fecha, ¿no? Sí. Bien, amigos de Radar 7.5, acabamos de escuchar por lo que dicen los comerciantes acerca de estos productos. Ya saben, si tienen interés de comprar la bandera, acudan a estos puestecitos. Los precios pues están accesibles ahí para todos los gustos y hay todo tipo de productos para pues adornar nuestras casas, nuestras oficinas, nuestras escuelas, nuestros autos en este mes patrio. Mi nombre es Alejandro Payán y esta fue esta sección sobre Radar. Recuerda dejarnos aquí sus temas para poder estar en contacto y saber qué tema les interesa. El radar está en operación. Tú eres nuestros ojos y nosotros tu voz e imagen. Mándanos via Whatsapp al 442-592-1075. Videos con tu denuncia ciudadana, fugas de agua, congestionamiento vial y todo lo que quiera reportar. Canal 71 de WIS, Radar 107.5 FM y nuestras redes sociales. No lo olvides, Whatsapp al 442-592-1075. El radar está en operación ciudadana. Alma, qué onda una hermosa. ¿Eres tu fe? Claro, reina. Bueno, es que tiene como dos años máximo que no cambio mi foto de perfil. Gaby, ¿estás bien? No manches, señor. Te dije que fuéramos al cine. El cine seguro es un gran plan. Radar 107.5 y Cinépolis espera. Te regalan tus pases dobles para ir al cine con quien tú quieras. Ver la película que gustes, el día que prefieras y en el horario de tu elección. Participa en las dinámicas con tus locutores y gana tus accesos para Cinépolis espera. Lo más cool del verano está en radar 107.5 en operación. Estoy aburrida. Abre el closet. ¿Beni? ¿Buscabas esto? ¿Sabes tocar la guitarra? Sí. Lo chido es que Anita encontró su verdadera pasión en la música. ¡Duro! ¡Hasta arriba! ¡Con falsa! ¡Hasta arriba, papá! ¡Hasta arriba! Lo chido es que Luis encontró la forma de pasar el tiempo con su papá. ¡Con falsa! ¡Hasta arriba! Mira, mamá, todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Lo chido es que descubrió lo que más le gusta hacer y que sus papás la apoyan. Lo chido, lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que vas al cor siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. En Radar tenemos un espacio creado solo para ti. Retroradar Los grandes clásicos de la música para invocar tus recuerdos. Porque recordar es volver a vivir. Retroradar Lunes a viernes trece de la tarde. En Radar ciento siete punto cinco FM y Radar TV la tele de Querétaro Los clásicos están en operación. Latitud ciento siete punto cinco que mueven a Querétaro en Radar News primera emisión con Aurelio Peña continuamos ciento siete punto cinco FM Radar y Radar TV Canal setenta y uno la tele de Querétaro la entrevista Radar News Bueno, muy amable, gracias por su compañía. Son las ocho de la media con veintiséis minutos ocho veintiséis. Ayer el gobernador de Estado Mauricio Curio lo ha dicho desde el principio de su administración ha referido temas sustanciales importantes la seguridad, el agua, la salud, la infraestructura y la movilidad como temas sustanciales para el desarrollo del nuevo Querétaro de este Querétaro que obviamente tiene tiene que afianzarse rumbo hacia destinos mejores para todos, ¿no? Y en el tema de la movilidad pues está el tema del transporte público en esa visión transversal ha trabajado de manera muy importante la Secretaría del Trabajo valga la redundancia Liliana San Martín Castillo ha hecho un esfuerzo muy importante para coordinar junto con los integrantes también del gabinete del gobernador Curio González estos esfuerzos y que este además compromiso y que esta promesa que hizo el gobernador Curio cuando alguna vez decía no voy a cambiar las reglas del juego del transporte público voy a cambiar el juego completo se haga de a de veras se haga de verdad de verdad está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la Secretaría del Trabajo Liliana San Martín ¿cómo estás Liliana? Buenos días Más con felicidad de estar nuevamente aquí contigo Muchas gracias Al contrario gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión particularmente en el tema del transporte que entiendo además la Secretaría del Trabajo ha sido muy congruente muy puntual para ofertar una serie de alternativas laborales para hombres pero particular y especialmente para mujeres Liliana platícanos por favor Es correcto el campo laboral de las mujeres y los hombres en el país y Querétaro no es una excepción hay un diferenciador el alcance en el que tenemos las mujeres de desempeñarnos de manera profesional viene acompañada de otras complejidades porque simultáneamente la mujer hacemos otros tantos roles que no se acaba nuestra jornada cuando concluye nuestra jornada laboral y eso implica que nuestros porcentajes de las mujeres en un campo laboral formal sea disminuido por eso es que los programas principales en esta dependencia la Secretaría del Trabajo ha tenido esta finalidad generar un abanico de oportunidades para las mujeres y el programa de mujeres operadoras es uno de mis programas favoritos porque lo compartíamos antes de entrar de aire que reto Liliana tan difícil yo veo una forma en la que las mujeres han asumido con tanta valentía este nuevo paradigma donde teníamos una falsa creencia que las mujeres no sabemos conducir o no sabíamos conducir bien y ellas están recibiendo una capacitación tan profesional que seguramente muchos de los que hoy nos están escuchando han visto ya a estas mujeres conduciendo las unidades de Crobús pero ahora lo más importante y lo más satisfactorio de este programa es que van a formar parte del esquema de gobierno estatal es decir ellas y yo vamos a tener la misma categoría laboral servidoras públicas de gobierno del estado es decir no las voy a vincular a ningún otro lado más que a gobierno estatal donde estaremos haciendo acompañamiento con ellas de manera permanente con una percepción salarial que mejora la percepción salarial de cualquier empresa de transporte privado en el estado es decir ellas estarán percibiendo 17 mil pesos mensuales libres incluidas sus deducciones más ciertas prestaciones que tenemos quienes somos servidores públicos más un apoyo que estaremos dando desde la Secretaría del Trabajo para Cuidado Familiar que implica que todas estas mujeres que sean madres y tengan hijos en rango de 0 a 12 años por cada hijo que tengan estarán recibiendo mil pesos mensuales para que sus hijos estén a estas mujeres que se han sumado justamente a este esquema de conductoras en el transporte público de Querétaro que además va a marcar un hito mi querida mi querida Liliana estoy segura de eso en el país en el país efectivamente porque en el país tenemos un porcentaje del 2% de mujeres en este sector 2% y Querétaro está haciendo historia porque todas estas 400 nuevas unidades que además no son cualquier unidad la mejor marca de Mercedes Benz en unidad de transporte público va a estar en Querétaro unidades monitoreadas seguras enlazadas con el centro de comando de seguridad del estado con paradas que cada parada va a tener un sanitario para las mujeres operadoras no para el público para las conductoras con un patio de maniobras también que será impresionante en la inversión es decir ha sido todo un esquema como tú lo decías el gobernador dijo cambio el juego y las mujeres son protagonistas en este juego un cambio sustancial que obviamente en este caso y particularmente el enfoque ha sido con mujeres porque fue el compromiso que también asumió el gobernador en su tiempo y en su momento y estas unidades cuando las vamos a ver circulando ya están circulando ya hemos visto te comentaba yo antes de entrar en la entrevista que me tocó a mí ya la oportunidad de ver una mujer conductora yo no tuve ni que decirle no pude ni decirle nada se bajó de su camión se estacionó estábamos comprando un café se baja compra su café se regresa vuelve a la marcha el camión no iba sin pasajeros entiendo yo que iba alguna a llegar alguna ruta pero me parece una actitud de una gran fortaleza que ha servido para apoyar también el esfuerzo pues de muchas mujeres que no encontraban una oportunidad laboral ya te voy a compartir algunas de las experiencias que me pasan con ellas en aulas y en patios de maniobras donde incluso sus hijos o sus esposos no les creen que ya están conduciendo y se vuelven sus usuarios les hacen la parada y literal cambia su estatus en casa de ser la madre de familia se vuelve la heroína de la casa cuando la notan manejando este tipo de unidades que no es una cosa sencilla pero que lo han hecho con tal determinación y valentía con una gran interés yo he tenido oportunidad de conocer en el caso de ellas muchas historias por ejemplo el grupo más reciente el viernes por ejemplo en un caso que me decía oye el mes pasado yo fui al médico porque tenía cáncer y fui a que me confirmara si todavía estaba la enfermedad de mi cuerpo o no y hoy estoy asumiendo un reto en mi vida que jamás imaginé o en el caso de alguna mujer que me decía el que trabajaba en mi casa era mi esposo pero tuve un accidente y hoy tiene una discapacidad visual pero tenemos un hijo con discapacidad mi hijo la forma en la que yo llego aquí es porque mi hijo me dice la mujer del camión cuando ella está con dudas cuando escucha a su hijo siendo la mujer del camión ella llega a su clase entonces ha sido sí por supuesto es importante para el Estado pero también está siendo importante para la historia de cada una de estas mujeres que está participando no me quiero salir del tema pero me parece además muy importante y primero quiero referirlo al tema de las mujeres horarios espacios de servicio baños como tú ya también bien lo comentabas y al mismo tiempo una oportunidad laboral formal muy importante para muchas mujeres en Creta lo de la que ahorita quiero que también me digas los requisitos los tiempos la forma que necesitan en fin para que se puedan incorporar en este esquema es un programa sumamente generoso porque vamos a un sector de edades de 20 años hasta 55 años y en el tema de escolaridad también rompemos paradigma porque necesitan solamente tener educación básica es decir hasta secundaria y todas las que tengan secundaria en adelante son bienvenidas hoy tenemos enfermeras tenemos maestras tenemos una mujer con doctorado que yo estoy sorprendida que aquí encuentre un desarrollo profesional en expectativa económica que no está encontrando afuera que también es una alerta que tiene que ver con su edad ella dice estoy sobrecapacitada y aquí me pagan más que en un esquema fuera después de eso bienvenidas todas las mujeres de 20 a 55 años escolaridad básica y pues ya estamos aperturando grupos simultáneos tenemos grupos en el Marqués en municipio de Querétaro en Corregidora en Santa Rosa Jauregui y vamos formando grupos conforme se van levantando las mujeres la mano sin duda alguna hay capacitación entiendo me están preguntando si requieren tener por ejemplo licencia de manejo o tipo de qué tipo de licencia de manejo y si al mismo tiempo pues requieren si hay una persona me está diciendo es que yo uso lentes ¿puedo también participar? por supuesto que puede participar es decir en su estudio seguramente lo hará con su estudio visual así que puede conducir con lentes sin problema y que necesita de preferencia sí que sepa conducir automóvil aunque no tenga licencia porque yo le regalo su licencia bueno parte del programa es que le regalamos la licencia para conducir tipo C para manejar este tipo de unidades y tenemos grupos de mujeres en básico, intermedio y en avanzado es decir todas las mujeres tengan poco conocimiento o mucho conocimiento las estamos esperando bueno sueldo competitivo apoyo económico mensual también para el cuidado de sus hijos para que también tengan chance de atender pues estas responsabilidades que son importantes ¿a dónde deben dirigirse? ¿a qué números deben marcar? mi querida secretaria Liliana San Martín Castillo de manera virtual en nuestras redes de la Secretaría de Trabajo en todas en Facebook en Instagram en Twitter y las de su servidora Liliana San Martín así aparezco así aparezco también en todas las redes y si quieren acudir de manera física a nuestras oficinas que nos encontramos en Avenida Ezequiel Montes número 23 aquí en el Centro Histórico del municipio de Querétaro me preguntan me preguntan que si puedes repetir o si puedes decir en dónde se llevan a cabo las capacitaciones y en qué consiste la capacitación y que si en ese proceso de capacitación me dice Virginia Suárez hay también algún apoyo económico para estas mujeres Virginia muchas gracias por preguntarlo tenemos capacitación en el municipio de Querétaro la parte teórica la damos en el Gómez Morín tenemos en Santa Rosa Jauregui en el municipio del Marqués en el municipio de Corregidora y aquí también tenemos un patio de maniobras en el municipio de Querétaro y si durante el tiempo de su capacitación reciben además de que la capacitación es gratuita reciben una beca de 5 mil pesos más su licencia de conducir y lo más importante en este momento mientras tú y yo estamos hablando y estamos haciendo contratación de ellas que maravilla ya están haciendo su contratación y obviamente que si tienen que ser queretanas y que si tienen que con yo diría que sí pero a ver tú que me tienes que contestar mi querida Liliana si tienen que contestar pues no pues las vialidades las calles cómo están estructuradas por lo menos en la zona metropolitana las principales vialidades este programa sí por supuesto su residencia debe ser en el estado de Querétaro no importa la temporalidad que su residencia actual sea aquí en el estado de Querétaro para que puedan ver beneficiadas de nuestro programa y en el tema de vialidades si no las conocen no se preocupen porque después de que concluimos la capacitación hay todavía una digamos especialización de manera mucho más detallada que proporciona la agencia de movilidad donde antes de sacarlas a rutas pues naturalmente tienen un acompañamiento para conocer las rutas sin que lo usen pues los ciudadanos ellas van a tener una gran responsabilidad primero de convertirse en el primer grupo de mujeres conductoras del transporte público yo diría a nivel nacional así constituido y segundo lo que implica el conducir o manejar una unidad en donde van 20, 30, 40, 100 personas 100 familias que tienen que cuidar que tienen que respetar que tienen que tratar de buena manera que tienen que también adaptarse a muchas cosas que son parte justamente de la historia en el transporte público de Querétaro mi querida Liliana lo están haciendo con tanta empatía para los usuarios con tanto profesionalismo yo suelo ir a los patios de maniobra y te prometo que no se me mueve un cabello cuando pasan un tope es decir son sumamente cuidadosas invítame un día con todo gusto ya ya agendamos a ver si hacemos una transmisión del patio es el patio de maniobras elegimos cualquier patio de maniobras donde esté practicando que te parece si podemos subir y podemos platicar con ellos y no vamos a chocar tú lo vas a corroborar que tan bonazas son oye Liliana me dicen felicidades a Liliana a la secretaria Liliana por el entusiasmo también por el apoyo a las mujeres queretanas ojalá que pueda platicar con otros secretarios para seguir apoyando a las mujeres me dice Susana Baltierra de Candiles que entiendo es parte de las exigencias ahí nos comentaba el gobernador Curi González que ha planteado para que las mujeres tomen un papel relevante en esta administración Liliana mira parte de ello es que habemos la mitad del gabinete somos mujeres es decir mujeres ocupando puestos de alto nivel y que tenemos la responsabilidad de llevar la política pública a todos los sectores y entre ellos fortalecer al tema de las mujeres hoy quiero compartirte que además del tema de mujeres operadoras dentro de las capacitaciones que brindamos a los 18 municipios tenemos mujeres mecánicas mujeres plomeras mujeres electricistas mujeres que han regresado a Herbolaria en fin parte de los grupos de capacitación que hacemos desde aquí desde esta Secretaría del Trabajo atendiendo necesidades muy puntuales y ayudándoles incluso a que puedan echar a andar sus negocios a través de equipamiento que también brindamos a través de la Secretaría Micaela Jiménez me dice que no quedó claro el tema de si van a tener horarios cuánto tiempo trabajarían y de qué manera estarían haciendo esta labor una de las características que hemos planteado con Gerardo Cuarnalo en la Agencia de Movilidad es que ellas no van a poder duplicar jornada es decir estamos buscando que estas mujeres tengan un equilibrio en su vida y que por tanto solo puedan cubrir una jornada que va de las 8 hasta las 9 horas máximo una jornada una jornada de 8 horas y que tengan la oportunidad de regresar a casa a convivir con los suyos o a tener esta recreación necesaria que yo creo que es mucho lo que ha afectado al transporte público que tenemos conductores sobreagotados sí, 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 claro ahora 8 horas se va a necesitar son 400 ellas van a manejar las nuevas unidades todas las nuevas unidades muchas cosas Liliana pero necesitas 800 sí por eso todas las mujeres que nos estén escuchando por favor vengan a recibir esta gran oportunidad que estoy segura va a ser un cambio en sus vidas personales pero también en la vida de nuestro estado sí, vamos por 840 mujeres para este año felicidades para estas grandes mujeres echadas para adelante gracias a nuestro gobernador Curi que siempre siga como hasta ahora sensible trabajador y empático me dice doña Mercedes no me puso aquí el apellido pero doña Mercedes ahora ahí va la otra parte yo soy chofer del transporte público he vivido 20, 30, mil años nunca habíamos tenido condiciones laborales como las que ahora van a tener las mujeres nunca habíamos tenido y yo estoy hablando de chofer nunca habíamos tenido un patio de servicios nunca habíamos tenido bueno, ni baños se tenían que quedar en las unidades salían de trabajar a las 11 de la noche y luego a las 4 de la mañana tenían que regresar a conducir la unidad eran o son todavía condiciones laborales contrarias a cualquier principio legal y constitucional en contra de los hombres ¿qué van a hacer para resolver esta problemática? tenemos que dignificar la categoría laboral de conductores sean hombres o sean mujeres y primero decir porque había mucho temor si los hombres iban a quedar ahora sin trabajo primero decir no, ninguno de ellos va a perder el trabajo es decir todo este modelo es nuevo adicional a lo que ya existe por eso creemos que va a haber un impacto inmediato porque las unidades que hoy conocemos van a continuar más 400 unidades más y eso por supuesto que va a despresurizar la manera de desplazarnos en la zona metropolitana dos ha cambiado también el esquema de las empresas concesionarias que corresponde más a Cuarnalo pero bueno lo voy a anticipar un poco cambió el sistema por kilometraje y eso ayuda mucho a que haya más control de la empresa que tiene la concesión para el tema de valorizar al recurso humano a su talento humano que son los conductores y tres creo que también hay que tener muy presente que hoy serán las empresas que tienen esta concesión que tienen que dar cumplimiento a su contrato es decir nadie pierde trabajo mejoran las condiciones de manera general para conductores y en particular para nuestras conductores ¿se van a poder incorporar hombres también a este esquema? en esta fase no en esta primera fase que reto por favor Liliana en esta fase no la verdad es que estamos advirtiendo un cambio radical en la manera de brindar el servicio al usuario conforme lo estamos haciendo con mujeres bueno así que yo soy conductor pero de noticias mi querida Liliana San Martín bueno pues enhorabuena felicidades que se puede repetir nada más finalmente son ya las 8 de la mañana con 43 minutos a donde hay que acudir a que número hay que marcar si hay alguna página también que la puedan tomar en cuenta para quienes quieran entrar a esta yo digo que aventura aventura y que el mundo está lleno ojalá que siga habiendo muchos aventureros porque gracias a eso también se lograron los grandes descubrimientos en la humanidad pero también los grandes cambios que necesitamos hacer Liliana a donde hay que acudir así es en las oficinas del centro estatal de empleabilidad o en las propias de la secretaría del trabajo que nos encontramos en avenida Ezequiel Montes número 23 en centro histórico o en madero 70 también centro histórico o llamar a nuestro teléfono 442-235-6605 que cuando vamos a ver ya estas conductoras ya manejando y ya en el servicio del transporte público en esta nueva modalidad el día del anuncio que hace el gobernador el día 25 a partir de ese momento ya verán en nuestras avenidas principales a nuestras mujeres conduciendo unidades nuevas no sé si decirles que tengamos consideración que tengamos paciencia que tengamos prudencia o que también con esa misma esa misma confianza podamos también ofrecerles esta posibilidad de que las mujeres se encuentren en esta oportunidad una nueva forma de vivir y de hacer las cosas mejor para Querétaro te digo que las motiva mucho cuando se sube un pasajero y ellos le echan porras o ellas hacen un acto que sus usuarios no están acostumbrados y entonces les aplauden ese es el efecto que está pasando hoy en el transporte público con nuestras mujeres conduciendo y que al menos les digamos gracias a las conductoras y también a los choferes a los conductores del transporte público de Querétaro mi querida secretaria mi querida Liliana San Martín Castillo gracias por estar con nosotros enhorabuena felicidades muchas gracias es una cosa muy importante muy valiosa que ojalá ojalá la apreciemos en su justa dimensión y ojalá que la podamos respaldar también los ciudadanos para que estas cosas puedan funcionar como nuevas alternativas para vivir mejor en Querétaro hacemos una pausa su opinión siempre la más importante en el cuatro cuatro dos quinientos noventa y dos ciento siete cinco radar news primera emisión gracias secretaria buen día un gusto pausa y volvemos acompáñanos a un corte comercial regresamos con más en transmisión simultánea radar tv conectando emociones hola mi nombre es Mariana y estoy en comunicación el día de hoy les quiero platicar un poco de qué es la moda sustentable y por qué es tan importante bueno empezando quiero decirles que la industria de la moda tiene un valor de trescientos billones de dólares y representa el dos por ciento del PIB mundial o sea es algo muy importante y es algo que nos impacta a todos estamos muy acostumbrados a comprar ropa fast fashion esta ropa que es pues buena está trendy está en tendencia está la moda pero la calidad y la forma en la que la hacen no es la mejor y aparte de que es muy mala para el medio ambiente el ámbito laboral no es muy bueno le pagan mal a sus empleados los explotan pasan largas horas están en fábricas en muy mala condición y todo entonces por eso es muy importante empezar a apoyar la moda sustentable en México hoy en día no tenemos tanto esta cultura ¿cómo puedes apoyar la moda sustentable? ya sé muchísima gente piensa en moda sustentable no bueno es carisiva porque los materiales sí son mejores es low fashion es más personalizado pero no puedes apoyar a tus amigos que tienen un negocio local de moda ya sé que la moda sustentable todo el mundo lo relaciona con algo caro con algo de lujo pero no es una inversión véanlo como una inversión a largo plazo te estás ayudando a ti te estás ayudando a tu bolsillo porque no vas a estar gastando tanto en mucho poco tiempo lo que sea y vas a estar apoyando a un amigo vas a estar apoyando un negocio local y vas a estar apoyando como la economía local de tu ciudad de tu estado y de lo que sea la moda sustentable hoy en día tiene un gran impacto en la industria de la moda porque las marcas ya se están dando cuenta del daño y el poder que tienen en el mundo creo que es muy importante aclarar que la moda sustentable no es cara sino es una inversión tienes que tener muy en claro que la moda sustentable tiene un beneficio mayor al que solo ah bueno me pongo esta camisa que compré en este negocio local y se ve bonita no estás ayudando a muchísima gente estás ayudando sobre todo al medio ambiente sobre todo te estás ayudando a ti porque te estás volviendo más consciente de las cosas espero les haya gustado y hasta luego esto es un manicomio de sabor escuchen nada más este hermoso griterío en tribuna animando a los locales del club del antojo saludable la cuenta está a tope dos bolas dos strikes y dos outs en la parte baja de la novena esta serie se define con el duelo entre Mamey Canseco de la hermosa Tikul Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el chupirul de la industria millonaria quien ya se prepara en la loma es una lucha de poder a poder el yo gordo que es que natural manda sus azucaradas señales todos esperan atrás el hit que le dé el triunfo al club del antojo Marilyn Martínez intenta robarse la base pero la marca pegajosa del paletón Harry se lo impide la bola viaja y Mamey sorprende con un toquecito que va a ser pan comido para la industria chatarra pero esperen tremendo encontronazo entre el chupirul y Graciela Lachela deja con oportunidad al jalapeño Urdiales quien llega barriendo sajón para darle el campeonato a los de casa cómeme como nosotros y ponte saludable gobierno de México en radar queremos estar más cerca de ti por eso te traímos radarfm.mx la página web renovada de radar ciento siete punto cinco en ella podrás autorizarnos y vernos en directo revivir tus programas favoritos a través de nuestros podcasts leer noticias del momento enterarte de las promociones premios y conciertos que tenemos para ti conocer a tus locutores y mucho más sobre tu estación favorita siéntete más cerca de la estación verde y visita radarfm.mx fuimos a Collector's Celebration en Querétaro una de las primeras convenciones de objetos de colección para todos los fanáticos de lo retro lo geek e incluso lo otaku en nuestra visita pudimos encontrarnos con una gran variedad de puestos de todo tipo de mercancía desde juguetes cómics mangas hasta juegos de nintendo de los años 80 incluso algunas personas fueron en sus cosplays favoritos donde participaron en los diferentes concursos y actividades del evento definitivamente la pasamos increíble y no pudimos evitar comprar un par de juguetes y accesorios que teníamos que tener sí o sí les recomendamos muchísimo estar al pendiente de los próximos eventos que podrían programar pues es un evento para las personas de todas las edades paciente de corazón AC y asociación ALE IAP se unen a la campaña internacional de la Global Heart Hub con tres mensajes claves si tienes dolor en el pecho ve al doctor primera emisión inicia tu día bien informado con Aurelio Peña porque usted ya nos conoce regresamos por radar 107.5 FM y canal 71 la tele de Querétaro bueno muy amable gracias las 8 de la mañana con 50 minutos gracias también por los comentarios como siempre a través de este espacio informativo y bueno déjeme déjeme decirle también una fuga de agua ya le decía yo en Antonio Carranza entre Rosas si lo habíamos comentado no verdad no lo habíamos dicho Lucía a ver si es una fuga de agua en avenida Antonio Carranza entre Rosas Rojas y Valentín del Llano esto en la colonia Reforma Agraria también cráteres o unos hoyos pero impresionantes entre la calle 51 entre la 4 y la 8 en Lomas de Casablanca y un hoyo sin tapar en avenida José María Lozano entre el Boulevard de las Américas y la Farmacia Guadalajara en Reforma Agraria ¿qué más quieren? ahí están ya más señas ahí están los datos exactos por favor ojalá que nos puedan ayudar nuestros amigos de obras públicas a la arquitecta Oriana López a ver si pueden llegar también estos comentarios y a servicios públicos Alejandra es muy receptiva muy receptiva que yo agradezco además infinitamente y ya para rematar en el Boulevard de las Américas desde Soriana bajando hasta la Farmacia Guadalajara lleno de hoyos enormes y filosos con fugas de agua en la Reforma Agraria seguiremos reportando me dice hasta aquí mi reporte a ver si esta vez si pega ya que con esta van fácil fácil 13 reportes ¿qué hacemos? me dice el señor Gámez llevamos fácil 13 13 reportes bueno lo turnamos con mucho gusto le damos seguimiento gracias señor que tenga buen día licenciado Peña francamente es muy molesto que en lugar de tener dos horas gratis en el estacionamiento de Plaza Galerías no sé si ya lo hayan implementado en las demás plazas te lo recortan a una hora ayer me mandó un mensaje el secretario de gobierno Arturo Molina Zamora me dijo que lo iba a revisar puntualmente ya estamos insistiendo para ver que que se resuelve o sea apagarles el estacionamiento cuando es obligación de los almacenes tener estacionamiento gratis como los que existen en los supermercados perdóneme pero aparte de todo ahora vas a los almacenes y resulta que tampoco te dan bolsas porque con eso de la contaminación pues ya tienen el pretexto de no darte la bolsa si quieres bolsa la tienes que comprar así sea una prenda pequeña o grande eso sí también el negocio el negocio es para ellos pues te ofrecen bolsas por 15 pesos mi pregunta es toda esa ganancia es para los comerciantes y nada para el consumidor exijo que les pongan que los pongan en orden me dice doña Mercedes y tiene toda la razón vamos a la tienda que usted quiera y mande compramos esto esto salimos así cargando los refrescos la crema el jamón y se nos porque no llevamos bolsa de las que venden de a 15 baros de a 15 pesos entonces para donde está el negocio gracias ya comentamos lo de Liliana muy amable gracias luego tengo aquí un árbol un árbol que no tarda en caer en el camillón de Paster entre Zaragoza y Constituyentes más pegado a Constituyentes hasta para los peatones es un peligro me dice Nacho Aguirre paso el reporte a servicios públicos municipales tengo un audio a ver adelante el audio por favor buenos días adelante buenos días licenciado Peña muy buenos días le saluda Margarita Martínez sí y tema que acaba de tocar de los baños realmente es tan interesante yo en alguna ocasión ya le había comentado hace algunos añitos sí pero vamos a las gasolineras que ahora se dan el lujo de cobrar por entrar desde 5 hasta 8 pesos y son un verdadero asco una vez le mandé fotografías de San Bors de sí 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 plaza del parque y como eso muchos la mayoría de los baños opino igual que la señora debería de la Secretaría de Salud de tener inspectores que chequen eso porque es cuestión de hasta una enfermedad puede uno pescar totalmente porque no hay quien los regule no hay quien les exija limpieza porque están cobrando por entrar deben de mantener los baños impecables no nos están haciendo el favor ni lo están haciendo gratis totalmente de acuerdo los baños sin papel sin jabón no sirven se tira el agua en fin creo que ahí los los propietarios de esos negocios de esos centros comerciales tendrían que tener obligación de que los baños estuvieran de primera al estacionamiento que ya me referían hace un rato aquí en el estacionamiento subterráneo del centro histórico de querétaro antes mi querida lucía hay una hay una denuncia también para la comisión federal de electricidad para variar hay un poste que está a punto de caerse en la barda de una casa en álamos frente a la escuela libre de negocios me mandan las fotografías me mandan las fotografías de cómo está este poste al parecer un automóvil chocó con el poste y se rompió se rompió en la base en la base para que también lo puedan también considerar lo puedan atender la ubicación aquí me la hacen saber aquí mandan la ubicación pero a ver es que no me ponen el número me mandan nada más la ubicación lo hacemos el reporte con mucho gusto a la comisión federal de electricidad bueno ya casi nos vamos son las 8 con 56 de la mañana tengo más rápidamente fuga de aguas negras en Felipe Ángeles con rumbo a la arena antes de llegar a la gasolinera que no han podido inaugurar por cierto como hace falta como hace falta esa gasolina me dice don Juan Godoy licenciado Buendía en plan de allá la frente al 115 ya son 4 meses con la fuga de agua es pequeña está a media calle pero como ahora es vía alterna hay mucho tráfico y acabará siendo una fosa me dice don Héctor Suárez de elegido modelo bueno en fin ya nos vamos más comentarios y más llamadas que se nos quedan para el día de hoy pero que le agradezco infinitamente a usted sobre todo el favor de su confianza gracias mi querido Pedro Hernández en la producción digital como siempre y como todos los días gracias también a Regina Margut en la producción de la televisión en Radar TV Canal 71 en la tele de Querétaro y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa yo soy Aurelio Peña gracias por acompañar sobre todo mucho agradecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video